Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierras el sistema electrónico. Con su venia, diputada presidente. Los adultos mayores son la experiencia, la experiencia es la vida. En la antigua Grecia, los adultos mayores fungían como consejeros de gobierno y la población en general acudía a ellos para orientación en la toma de importantes decisiones y se encargaban de realizar funciones legislativas. En Esparta tenían competencia para poder juzgar a los reyes y en la antigua Roma tenían el poder total del imperio. Hoy en día, los adultos mayores son ignorados desde el seno de sus propias familias. Muy a menudo, vemos y escuchamos frases peyorativas y denigrantes cuando vemos una reunión de adultos mayores. Sería conveniente que desde la Comisión de Educación y Cultura de esta Cámara se exhortara a la Secretaría de Educación Pública en su plan de trabajo para que señalara puntualmente el respeto a los adultos mayores. Los adultos mayores en cualquier estado que se encuentren merecen todo nuestro respeto. No podemos hacer caso omiso a todo lo que han trabajado en pro de nuestro país. Debemos rescatar los valores socioculturales y éticos que antes nos enseñaban en todo lugar a respetar a nuestros adultos mayores. Hoy los gobiernos gozan de personas con mucha juventud. Lamentablemente, en muchas de esas ocasiones, esa juventud sin experiencia ha puesto sus intereses meramente particulares a los de la nación. Debemos de estar muy pendientes de este sector de adultos mayores de la población. Los políticos con experiencia los han relegado, dando paso a errores políticos, culturales, administrativos y de un quehacer a favor de las mayorías con actitudes autoritarias, antidemocráticas y desapegadas al Estado de Derecho que hoy mal mencionan en las altas esferas gubernamentales. Y es precisamente en este sector que nos referimos a este tipo de gente que nos gobierna. Invoco a un político veracruzano que decía, cuando el pueblo dice que es de noche, aunque sea mediodía, hay que prender las farolas. Fernando Gutiérrez Barrios. Hoy, los adultos mayores, personas de 60 años y más en México, representan el 9.7% del total de la población, lo que significa 11.7 millones y la participación económica de este sector representa el 33.7%. Muchos terminan, lamentablemente, y lo vemos a diario, viviendo en las calles, muchos terminan volviéndose vagabundos, juntando cartones, latas y diversos materiales que puedan vender para poder subsistir. Sin contar que no cuentan ellos, valga la redundancia, con un servicio de salud y llevando una vida sumamente precaria. A través del presente dictamen, se propone eliminar cualquier tipo de discriminación hacia los adultos mayores, en razón de su origen étnico o nacional, discapacidades, condición de salud, estado civil o cualquier otra que atente contra su dignidad humana. Lo que en todo nos parece muy acertado, máxime que Movimiento Ciudadano ha externado su énfasis en la difusión de la cultura para el trato de las personas mayores, que les propicien una vida digna, acceso efectivo a estos servicios de salud que mencionaba, y la erradicación de conductas que a menudo los convierten en víctimas de maltrato físico y menoscabo de sus derechos fundamentales. Es muy lamentable que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, quien forma parte de este sector de jóvenes que les mencionaba, anuncie que dentro de los programas de subsidios que tendrán ajustes, se encuentra el de la pensión de adultos mayores, y sobre todo, que según su declaración, este ajuste no afectará a los actuales beneficiarios. Solo les recuerdo en este pleno que uno de los pretextos que fundamentaron la reforma hacendaria fue el que ampliaría los programas sociales en beneficio de los adultos mayores, y ahora resulta que esto ya no va a poder ser posible. Entonces, quiero decir que sí se están moviendo, va a estar moviendo al país, pero lo están moviendo en reversa. Ojalá Medite Videgaray su declaración y que sepa que en pocos años va a ser un adulto mayor, y que aunque no contará con las mismas condiciones socioeconómicas que cuentan la mayoría de los adultos mayores en el país, sí va a querer exigir el respeto que hoy se les está negando a los adultos mayores. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se manifiesta a favor del dictamen, especialmente porque compartimos la necesidad de adecuar la legislación secundaria al mandato instituido en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en beneficio de los derechos integrales de todas nuestras personas adultas mayores. Gracias, diputada Córdoba Bernal.